¿Quién dijo que los fantasmas no podían ser cute? Hoy, cupcakes para Halloween. Mezcla el chocolate con el café bien caliente. Cuando esté bien derretido, deja que se enfríe completamente. Agrega el huevo en la batidora y bátalo hasta que esté espumoso. Incorpora poco a poco el aceite de coco. Vierte el chocolate frío en la mezcla de la batidora. Ahora, poco a poco, añade el azúcar, seguidamente de la vainilla. No te preocupes si la mezcla se ve un tanto líquida. Así está perfecto. Ahora, incorpora el suero de mantequilla. Si no consigues, en el blog te doy algunas sugerencias de cómo sustituirlo. Cuando todo esté bien mezclado, agrega poco a poco los ingredientes secos. Ayudándote de una cuchara de helados, vierte la mezcla en el molde. Hornea de 15 a 20 minutos a 180 grados centígrados. Para hacer la crema de mantequilla, derrite la mantequilla junto con las chismas de chocolate en el microondas. Luego, deja que se enfríe. Para hacer las fantasmitas, vamos a forrar nuestra base con un circulito de espontáneo. Lo vamos a estirar para hacer los bordes irregulares. Y luego, con mucho cuidado, vamos a cubrir nuestras bases. Siempre dándole la forma para que caiga la sabanita que forma el fantasmita. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los fantasmitas que querramos hacer. Luego, los vamos a dejar en la base de anime para que se sequen y así endurezcan. Para poder después, pintarles los ojitos y la boca. Con un palillito y un poco de glaseado real, pinta los ojitos y la boca. Retira la base de la crema de mantequilla del refrigerador y colócala en la batidora. Sabrás que la crema de mantequilla está lista porque cambia de color y está suavecita. Ahora, decora tus cupcakes y cúbrelos con los fantasmitas. Para esta y más recetas, visita chocolatepimienta.com Suscríbete a mi canal y disfruta todos los lunes de una nueva receta y un nuevo video donde te explico paso a paso cómo hacerla. ¡Bye!